Familia y llegamos a la parte del póster, pero en esta ocasión va a ser un póster especial porque vamos a hacer un champurrado utilizando la panela y el chocolate mamalicha pero lo que queremos que pruebe, porque es una nueva línea de panes, es nuestra nueva línea de pan guatemalteco delicioso, si de por si el pan mamalicha ya era una delicia, una tradición en sabor aquí si se volaron la barda, tenemos aquí seis tipos de panes tenemos el chiqueador, la champurrada, también palo jaldra, muchas unas roscas, delicioso pero tiene que buscarlo y si no lo tienen en su tienda, díganle yo quiero mi pan guatemalteco mamalicha para hacer nuestro champurrado que vamos a necesitar, bueno, primero el chocolate mamalicha vamos a utilizar también una panela mamalicha, vamos a utilizar dos tazas de leche, una lata de leche evaporada vamos a necesitar media taza de maicena y vamos a necesitar clavo de olor es todo delicioso, un litro de agua que ya tenemos previamente calentado, nada más y lo primero que vamos a hacer es vamos a meter una de nuestras panelas porque si se acuerda la presentación de mamalicha viene en dos, vamos a utilizar una vamos a tomar nuestro chocolate, lo metemos entero y vamos a tomar nuestro clavo de olor lo vamos a dejar a fuego bajo a que se deshaga todo esto en nuestra estufa ahora para que nuestro champurrado quede espeso vamos a utilizar maicena y lo primero que voy a hacer es voy a tomar tres cucharadas de maicena los voy a poner en un bowl y los vamos para que no se nos haga grumos vamos a irle agregando nuestras dos tazas de leche poco a poco mientras batimos esta mantera ya que se disolvió la panela y el chocolate vamos a tomar un colador y vamos a sacar nuestros clavos de olor y ahora sí, viene más fácil, literalmente integrar nuestra leche aquí tenemos la leche que hicimos junto con maicena y también una lata de leche evaporada vamos a dejar que se reduzca y que se espese dependiendo como usted le guste y va a estar listo para servirse después de aproximadamente cinco minutos se espesa ya nuestro champurrado y queda listo vea nada más, vea que espeso está y el olor, bueno, impresionante, vea nada más bueno pues ahora vamos a servir nuestro champurrado aquí lo que importa es el olor que va de la cocina y en época de frío, bueno, esto a su familia le va a encantar y algo muy importante nuestro champurrado no puede ir solo tenemos que servirlo con uno de los panes guatemaltecos de la línea de panes guatemaltecos de mis amigos de Mamalicha nuevamente tenemos el chiquiado a mí honestamente el que más me gusta es la champurrada nuevamente una champurrada con el champurrado quedan perfectos simplemente vaya a su tienda favorita y pida la nueva línea de panes guatemaltecos Mamalicha y de esta manera tenemos nuestro champurrado estilo Mamalicha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!